No quiero pintar, no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca a ti Yo, 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 yo me parezca a ti Y me haces de todo, 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 todo 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 En el taxi la conocí caminando por un barrio Estaba sexy, muy sexy Que poco pila era un tipo Yo, 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 yo Yo, 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 yo